El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida les informa el pronóstico del tiempo del 26 al 31 de julio. Durante los próximos días, el paso de la onda tropical número 16 y canales de baja presión en combinación con el ingreso de aire marítimo tropical, la onda tropical ocasionará nublados por la tarde con probabilidad de intervalo de chubascos y lluvias fuertes con tormentas en las regiones del centro y sur de Campeche, en el norte y sur de Quintana Roo, al igual que en el noreste, noroeste, centro y sur de Yucatán. Para el fin de semana, una nueva onda tropical se desplazará sobre la región e incrementará la probabilidad de lluvias en los tres estados de la península de Yucatán. Por otro lado, se espera ambiente vespertino muy caluroso con temperaturas máximas de 35 a 39 grados Celsius en Campeche y Yucatán, así como de 33 a 37 grados Celsius en Quintana Roo. En contraste, se pronostican temperaturas mínimas de 21 a 25 grados Celsius en la región. El viento dominará del este sureste con rachas de 40 a 45 kilómetros por hora, mientras que el fin de semana será del este y este noreste con rachas de 45 a 55 kilómetros por hora en las costas de la península de Yucatán. Estas son las condiciones del tiempo que predominarán en la península de Yucatán. Les informó la meteoróloga Zareti Cardoz desde el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, de la CONA. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!